¡Feliz cumpleaños, Arti! ¡Feliz cumpleaños, Pirulay! ¡Feliz cumpleaños! El que tiene una llama de mascota, celebra su cumpleaños como quien. ¡Selfie, selfie! La raspadita millonaria de Girasol está de vuelta. Canjéala por dos tapas de aceite o margarina Girasol en la red activa Western Union y gana mil dólares en efectivo. Además, 10, 50, 100 dólares en efectivo o productos gratis. Todas las raspaditas están premiadas. ¡Corre a canjear tus tapas! Aplican términos y condiciones.